Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Estos son los titulares de hoy, lunes 21 de septiembre del 2015 De los principales diarios de circulación nacional y regional Y aferrado a la creencia que sentimos por la tierra Propongo que nuestras manos Sean buenas para la siembra Que alimente a la ternura Estos son los titulares de hoy, lunes 21 de septiembre del 2015 De los principales diarios de circulación nacional y regional Pido que nadie se asombre Si le digo camarada Cuando lo encuentre llorando De rabia ante la injusticia Cuando lo escuche cantando Al amor, a la alegría Cuando lo sienta soldado El combate por la vida Estos son los titulares de hoy, lunes 21 de septiembre del 2015 De los principales diarios de circulación nacional y regional Y así lo enseñó Jesús Nuestro primer camarada Hice un niñito jugando Con un camión de madera Dice alegre camarada Seguro que está nombrando Al constructor de juguetes Y no al que hace armas de guerra Yo llamo a la vida misma Dulce y buena camarada Estos son los titulares de hoy, lunes 21 de septiembre del 2015 De los principales diarios de circulación nacional y regional Y me prometan seguir luchando Por la alborada Que también es camarada Que también es camarada Pueblo Comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo Trabajando las 24 horas Móviles y periodistas En distintos puntos de la ciudad Estos son Los principales títulos del momento Ahora Las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy alternativa La voz De las comunitarias A mi patria venezuela Con orgullo la describo Con esta y el castillete Y abarca El desequivo Es el mar de mi familia Es el caribe infinito Yo te digo camarada Por encima de la idea Y aferrado a la creencia Que sentimos por la tierra Propongo que nuestras manos ¿Por qué? Por acá